que es justamente los lugares, los centros para aislar a personas con COVID. Pía, muy buenos días. Claudio Andiarena, Rodolfo Bianchi, la saludan. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto saludarte, Pía. Bueno, contanos un poco cómo están trabajando ahora en el Pinar de la Sierra con gente aislada, gente con COVID. Contanos un poco cómo es el trabajo que están realizando. Sí, el trabajo que se está realizando en cualquiera de los dos centros de aislamiento que actualmente está todo abocado en el Pinar de la Sierra, es básicamente la coordinación y la gestión general del lugar en coordinación y el trabajo junto con el sistema integrado de salud y guardia urbana. Básicamente los trabajos que hacen los voluntarios de Cruz Roja tienen que ver con el bienestar de las personas, el hecho de los controles diarios que se le realizan a los destinatarios que están en el predio y después toda la gestión de cualquier insumo, requerimiento o demás que tanto ingrese al lugar como que necesiten las personas que están aisladas. ¿Cuántas personas aproximadamente hay en estos momentos? Seguramente debe ser una cifra que va variando día a día, ¿no? Sí, exactamente. Es algo que va variando día a día y también ahora a hora. O sea, puede que anoche, por ejemplo, teníamos cinco destinatarios y probablemente dentro de las próximas horas tengamos diez. Bien, hablaste de dos lugares. Uno es el Pinar de la Sierra, el otro es un hotel o hay otro sitio ahora actualmente. No, originalmente teníamos el gimnasio del campus de la UNICEN y el Pinar de la Sierra. Lo que se hizo fue que se unificaron ambos lugares en el Pinar de la Sierra, quedando el campus universitario como resguardo en el caso de que se necesite. Bien, y al Pinar de la Sierra van personas que deben aislarse ya con diagnóstico positivo o hay gente también en algún otro sector que va a esperar el diagnóstico. Tenemos de los dos casos, dependiendo del sistema integrado, quienes ellos decidan que se deriven, pero tenemos dos lugares o dos zonas establecidas. En algún momento se había anunciado desde la provincia de Buenos Aires algún programa como para incentivar de alguna manera a las personas que deben aislarse, digamos, compensarlas económicamente hablando. Esto también se realiza aquí en la ciudad de Tandil, no sé si corresponde al área de ustedes tramitar o por lo menos conocer sobre este tema. Sí, realmente lo que yo conozco sobre el programa Acompañar es lo que ustedes comentan dentro de las redes, porque no es algo que tramite Cruz Roja ni es algo que trabaje la organización. Nosotros lo que hacemos es el trabajo directo con los destinatarios y el bienestar de ellos. No manejamos los ingresos ni los egresos, o sea, quienes terminan entrando al predio y quienes vean los momentos que salgan, ni cualquier otro programa que se realice dentro de ese ámbito. Correcto, Pía. ¿Cómo es un día de trabajo allí? ¿Cómo se organizan? Porque recordemos que, por ejemplo, tienen tres zonas, la zona verde, amarilla, roja. Cuéntenos un poco cómo es el día de trabajo de los voluntarios de la Cruz Roja. Bueno, ¿a qué hora comienzan? Obviamente estarán las 24 horas, pero ¿cómo son los turnos? Sí, nosotros, como bien decías, estamos 24 horas, pero tenemos tres grandes turnos. El primero va de las 8 a las 15, perdón, de las 15 a las 22, y después de las 22 a las 8 de la mañana. En los primeros turnos lo que se hace es los control de signos de todos los destinatarios, además de un chequeo y un stock general del predio, las instalaciones, en donde se pueda revisar algún requerimiento general que se requiera o requerimientos específicos que tenga alguno de los destinatarios. A su vez, al hacer los controles de salud, se le pasa el parte al sistema integrado como para que se puedan tomar las mejores decisiones si alguno de los destinatarios requiere alguna revisión posterior, envío de alguna ambulancia o demás, ¿no? Todos esos controles los realizan los voluntarios de Cruz Roja con todo el equipo de protección personal que se requiere, ¿no? Desde overoles, barbijo N95, barbijo quirúrgico, pares de guantes, antiparras, máscaras faciales y demás. Después, a la tarde, se gestiona todo lo que es la alimentación, al mediodía y a la noche, y luego en el transcurso de la tarde, si es necesario, se hace un nuevo ingreso para volver a hacer algún control o demás. Y durante todo el día se está yendo a visitar las zonas en donde están los destinatarios como para poder chequear si se requiere algún, tiene alguna nueva necesidad o se requiere que se haga algún ingreso por alguna situación específica. Igual nosotros estamos en contacto permanente con los destinatarios a través de diversos dispositivos de comunicación. Correcto. En lo que tiene que ver con el perfil de las personas alojadas, bueno, básicamente podemos describirlo de alguna manera, no sé si edades o por qué eligen justamente a este centro de aislamiento para cumplir justamente con los protocolos. En general, las personas que se aíslan dentro del pinado de las sierras es el hecho de que no tienen un lugar externo para poder cumplir el aislamiento, ya sea que viven con otras personas y no quieren realizar el aislamiento en su propia vivienda o no tienen las condiciones como para poder aislarse de una forma efectiva. Entonces, de esa manera es que el SIP, una vez que se le hace el hisopado o se contactan con ellos, los deriva al pinado del cierro. Bien. Estamos hablando con... Sí, perdón, Pía. Pía Díaz Calderones, coordinadora de la Cruz Roja. Es muy interesante esto que vos comentás, que son determinados momentos al día en el cual los voluntarios ingresan a estar con las personas que están allí aisladas. Recordemos que obviamente tienen que vestirse, revestirse en lo que es la zona amarilla para poder ingresar. ¿Cuántas veces entran al día, haciendo la salvedad de esto que vos decías, que igualmente hay vías de comunicación siempre con las personas? En general nosotros tenemos programadas dos entradas en el día. Obviamente eso puede variar en relación a cualquier necesidad que se requiera. Está preparado y programado que se pueda ingresar en cualquier momento que se requiera, pero programadas hay dos entradas en el día. Bien. Bien. María Limpia Díaz Calderón, no sé si hay algún mensaje en particular para plantear en este momento, seguramente el agradecimiento para los voluntarios. ¿Cuántos son aproximadamente? Actualmente nosotros tenemos abocados únicamente en el previo de deslizamiento alrededor de unos 15 voluntarios y fuera de eso tenemos las otras tres grandes actividades que estamos realizando, que son la logística alimentaria de los puestos sanitarios, las capacitaciones en medios de vida y el trabajo que se está haciendo en Clínica Chacabuco en donde se hacen algunas tareas de contención emocional a las personas que están también con COVID positivo pero internados en la clínica y algunas tareas que se requieran de restablecimiento en contacto entre familiares. Cuando hay algún adulto mayor que no conoce los medios de comunicación, ya sea tipo videollamada de WhatsApp y demás, la idea es poder apoyar en esa situación para que pueda tener un contacto con su familia que está fuera de la internación. Es muy interesante lo que estás contando, Pia. ¿Hacen este trabajo ustedes en la Clínica Chacabuco? Entonces voluntarios, bueno, para que puedan estar en contacto aquellas personas que no pueden manejar un celular o no saben. ¿Ustedes lo están haciendo esto ahí en la Chacabuco? Sí, sí, sí. Es un programa que empezamos la semana pasada a petición de la directora médica de la Clínica Chacabuco y realmente es un programa que esperamos más allá de la situación de COVID actual, que esperamos poder continuar en el largo del tiempo, ¿no? Bien, interesantísimo. Bueno, Rodolfo, si no quedan más preguntas, le agradecemos a Pia que es siempre tan gentil en respondernos. Muy amable, por supuesto. Muchas gracias a ustedes por el espacio y, bueno, que sepan todas las personas que puedan estar escuchando que cualquier cosa que quieran sumarse a nuestro voluntariado se pueden contactar a través de nuestras redes, redes sociales o el correo electrónico tandil arroba cruzroja.org.ar Buenísimo. Pia Díaz Calderón, gracias. Es coordinadora de la Cruz Roja aquí en la Ciudad de Tandil y están haciendo un gran trabajo, ¿eh? Tanto en los centros de aislamiento como esto que nos comentaba en la clínica Chacabuco tratando de, bueno, hacer que las personas que están internadas, que obviamente...